¿Cómo están? Hola, muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, Lizeth. Aquí estamos, un honor para nosotros estar contigo. El honor también es para nosotros, para mí y para Melópolis Capital, tenerlos aquí, una excelente propuesta que estuve escuchando y la verdad es el estilo que a mí me gusta en lo particular. O sea, es como mi estilo, ¿no? O sea, hay como que con la música que te identificas y me gusta su estilo porque es lo que estaba yo pensando en estos días porque es un, es un, para mí, a mi forma de ver, ¿no? Cada quien piensa diferente. Es un estilo, es innovador y a la vez me lleva a, me transporta a las épocas de antes, ¿me entienden? O sea, y la verdad, pues, encontrar este tipo de calidad musical es muy grato, es muy grato los, antes que nada, los felicito porque son una excelente propuesta, a mi gusto. Gracias, de verdad. Y bueno, chicos, me gustaría que se presentaran y si faltan a algunos integrantes que no pudieron estar, pues, me los mencionen también, por favor. Claro que sí. Hola, Lizeth, yo soy Sergio, guitarrista. Yo soy Noah, guitarrista también de la banda. Yo soy Obed, soy baterista. Nos están faltando dos integrantes. Ahorita, desafortunadamente, no pudieron estar con nosotros. Tenemos ahí unas cosas que hacer y fue así de, vamos ahorita a la entrevista y a seguirle más tarde porque estamos produciendo ahorita unas cosas. Más tarde te platico de eso. Nos falta Carlos Itza, que es el bajista, y León, el vocalista. Ok, perfecto. Pues, igual esperemos que más adelante, ya lejos de hacer una entrevista por Vía Zoom, pues, ya podamos tenerlos frente a frente, invitarles ahí una comida, unas cervezas que toman, y si no, pues, unas aguas. Claro que sí, con gusto. Y platicar, ¿no? Y a ver, cuéntenme, estaba checando que tienen ahí, este... Bueno, yo vi, no sé mucho inglés, entonces lo voy a leer porque no quiero equivocarme tanto, ¿verdad? Está Overlord. Exacto. Y estaba viendo que hace un año está Feel Like Yesterday. Así es. Esa fue nuestra última producción. Precisamente Overlord fue nuestro primer sencillo. Bueno, Hellway, te explico un poquito. Hellway ya va a cumplir 11 años este año. Creo que a finales de marzo. Creo que fue a finales de marzo cuando, bueno, se van a cumplir 11 años de lo que lleva la banda. Pero nos tardamos muchísimo tiempo en grabar. Siempre fueron demos, siempre fueron como cosas más caseras, porque no teníamos a los integrantes necesarios, o nos hacía falta un vocalista, o a veces un baterista. Siempre fue como una onda medio así. Pero Sergio y yo llevamos ya desde que comenzó el proyecto. Obed es uno de los miembros más nuevos, más recientes de la agrupación. Pero Overlord fue el primer sencillo con el que salimos a la luz, por así decirlo. Fue con el que nos presentamos ante la gente en otros estados, en otras partes del mundo, y nos empezaron a conocer. Eso fue, creo que en el 2017, cuando grabamos el sencillo Overlord y el videoclip también. Después tuvimos ahí varias live sessions, tuvimos también unos lyric videos, y volvimos a sacar otro video el año pasado, precisamente antes de comenzar la pandemia, que fue Feels Like Yesterday. Es nuestro segundo video oficial, por así decirlo. Tenemos otros oficiales, pero son como te comento, son lyric videos y son live sessions, cosas así. Pero teníamos muchísimas cosas planeadas para el año pasado. Nosotros estuvimos girando desde el 2017 y todo lo que es el 2019. No paramos en todos esos años, promocionando precisamente nuestro primer CD, nuestro primer disco. Y la idea era comenzar el año 2020 con todo, ¿no? O sea, pero desgraciadamente pasó lo de la pandemia y tuvimos que frenar. Seguimos ensayando y seguimos produciendo, pero pues no pudimos hacerlo en físico, por así decirlo, presencial. Y nos paramos un rato y precisamente el día de mañana tenemos la grabación de un videoclip del nuevo sencillo de Hellway. O sea, como te comento, no hemos parado. Y ha sido algo muy padre porque han sido experiencias nuevas. Estuvimos hace poquito en festivales virtuales, que ahorita se puso de moda. Nosotros estábamos un poco peleados con eso. Como que nunca nos había llamado la atención el hecho de que no fuera presencial, porque siempre nos ha gustado la gente y nos ha gustado... A veces hay gente muy difícil, ¿eh? O sea, hay públicos que te los tienes que ganar de maneras muy complicadas y hay otros que son públicos más tranquilos y eso nos ha pasado y lo hemos tenido como experiencia en lo que hemos girado, ¿no? Pero padre, o sea, es algo con lo que tenemos que adaptarnos un poquito, la nueva normalidad. Y pues ha funcionado. Ya este año empezamos a tocar. O sea, hemos tenido ahorita en lo que va del año tres tocadas, que para hacer la pandemia está súper bien. O sea, antes tocábamos cuatro veces al mes normalmente y ahorita pues se limitó. Pero hemos estado como que en contacto con toda la gente que nos sigue, ya sea vía Zoom o vía en videos de YouTube o cosas así, ¿no? De transmisiones en vivo. Pero ahí andamos con todo como ven. Pues eso está increíble, está genial. Fíjate que yo algo que le agradezco a la pandemia, porque pese a que ha sido horrible, creo que todo el mundo lo hemos sufrido de alguna manera, ha sido también en mi caso algo bueno, porque si no hubiera sido por la pandemia, yo tal vez no hubiera conocido a ninguna banda de las que conozco ahorita actualmente de independientes, ¿no? Entonces, la verdad creo que todo dentro de lo malo ha habido algo bueno. Y sobre todo, me ha gustado mucho esta parte que me estás comentando, ¿no? Que son bandas comprometidas, que pese a la pandemia y la dificultad, porque nos pegó por todos lados, ¿no? O sea, no es solamente no estar... De una u otra manera esa. Así es. Entonces, siguen echándole ganas, siguen produciendo, siguen haciendo, y eso la verdad es algo que, por ejemplo, hay mucha gente, y me incluyo, y voy a decir que era, ya no, que estás casado con lo de antes, ¿no? Con el rock de antes, con las bandas de antes, y dices, no, es que ninguna banda de ahorita se les compara, pues no, es que no se quieren comparar, quieren superarlos, ¿no? O sea, no es como que quieras compararte con alguien, al contrario, lo tomas como ejemplo para, pues, ser mejor o estar en el mismo estatus. Y la verdad, me agrada mucho que las bandas independientes como ustedes, guau, qué calidad traen, pese a que no tienen una disquera, una productora, y que hagan este, que hagan el otro. O sea, yo de verdad, no sé cómo le hacen, pero sí estoy bastante impresionada, y no solo con ustedes. Sí, es complicado. Sí, sí. Sí, sí es muy complicado, porque como dices ahorita, ya no existe, o sea, sí existen las disqueras, sí existen, si hay apoyo, etcétera, pero ya no es como antes. O sea, desafortunadamente, se acabó esa parte de negocio para los empresarios, y están en todo su derecho, y están en todo su derecho, porque, pues, si no se venden CDs, si no se venden fechas, es más difícil. Es más difícil. Afortunadamente, nosotros nos hemos rodeado desde hace muchísimos años con gente que está en el medio, me refiero a productores, me refiero a estudios, me refiero a músicos, o sea, siempre tienes el amigo que tiene un estudio, ¿no? Siempre tienes el amigo que trabaja para la disquera tal, o cosas así. Nosotros hemos sido independientes toda la vida, nosotros tenemos ya nuestro propio estudio, afortunadamente, como comentas ahorita, la pandemia nos orilló a eso, o sea, nosotros estábamos grabando con una disquera independiente, porque también era independiente, con una disquera independiente, que se llama The Music Room, hasta la fecha seguimos en contacto con ellos, y de repente nos ayudan también ahí con unas producciones y cosas así, pero ya a partir de, creo que fue en abril o mayo del año pasado, decidimos abrir el estudio, que es donde estamos ahorita, aquí es nuestro estudio, de Hellway, y pues nos orilló a tener que hacerlo, porque ya no podíamos salir a ir a otro lado a grabar, o miles de cosas, ¿no? Tuvimos la fortuna de poder hacerlo y tener los recursos que teníamos ahí de nuestro mismo equipo con el que tocamos, fuimos haciendo como que juntando todo, ¿no? Pero, pues sí cambió mucho, porque antes, pues te buscaba alguien, no había casatalentos, había gente que se podía apostar, que podía apostar todo por una agrupación o por un solista o por una banda, ahorita ya no existe eso, bueno, al menos hasta nuestra experiencia, no lo hemos visto desde hace muchísimos años, y cuando pasa, a veces hay unas letras chiquitas que no te dicen, y es cuando ya no conviene, ¿no? O sea, realmente es una parte un poco complicada, ahorita nosotros producimos absolutamente todo desde la música, nuestra mercancía, nuestros CDs, nuestras gorras, nosotros nos solventamos nuestros gastos en cuestión de las mismas producciones, los videoclips, o sea, las fotografías, tenemos un equipo de trabajo afortunadamente grande que se han ido sumando conforme pasan los años, antes nosotros éramos los que hacíamos absolutamente todo, ¿no? O sea, nosotros mismos dibujábamos ahí los logos y hacíamos los flyers ahí como podíamos, ahorita hay gente que nos ayuda, gente que se ha unido a la familia Hellway y el crew, exactamente, como dice el buen Sergio, somos ya una banda que se está transformando en una empresa y pues ya va todo de la mano. Sí es complicado, o sea, sí es muy complicado porque a veces piensan que nada más es subirse al escenario y ya, ¿no? Y no, o sea, es desde en qué te vas a mover a otra ciudad, en qué te vas a ir, o sea, qué equipo va a haber de audio, qué te van a poner ahí en el lugar o pides una cosa y hay otra, o sea, nos han tocado miles y miles de cosas y como comentas, fíjate, ahorita tú por la pandemia fue una de las de las formas en como nos conociste, nosotros ya hemos estado en el Estado de México también, en la Ciudad de México mucho tiempo, pero yo te creo, yo también he pasado por lo mismo, a veces yo digo, pues, ¿y esta banda de dónde salió? Y ya veo y tienen 10 años de trayectoria y no sabíamos, o sea, siempre estamos conociendo, conociendo nuevas bandas, nuevos talentos, hemos tenido la oportunidad de conocer muchísima gente en el camino y eso también nos va abriendo puertas, eso también nos va haciendo que vayamos a conocer más lugares, lugares en los que nos imaginamos que íbamos a estar, o sea, eso es como que lo padre del rock and roll. No, sí, definitivamente yo creo que la carrera de un músico es muy padre, muy bonita, no solamente por las giras, sino también el crear arte, porque lo he dicho y lo sostengo y lo volveré a decir siempre, que la música es arte, o sea, es un arte y no todos tenemos el talento de hacer arte, ¿no? Entonces, que haya gente y que lo haga bien, más en estos tiempos que la verdad en mi punto de vista hay mucha música que es basura para mí, ¿no? Y que de repente tú veas en internet algo que dices, wow, esto está bien, o sea, esto sí es, en su caso, la música es arte, esto es arte, yo lo puedo escuchar, me transmite buena onda, o como lo he dicho también, ustedes como artistas, aunque no nos conozcan a la gente que los escuchamos, son parte de nuestras vidas, porque los escuchamos cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando estamos estresados, ¿no? Entonces, se vuelve en parte importante sin quererlo o queriéndolo de la persona que los escucha, La pregunta es la siguiente, a ver, ustedes ahorita que están produciendo, que van a hacer su video, ¿cómo ha sido para ustedes producir y hacer ahorita en pandemia? Pues, fíjate que algo difícil, porque pues no hay muchos lugares, personas que a veces accedan a poder tener un encuentro con ellas, poderlas ver, citar lugares, horarios, tanto los mismos miembros de la banda por nuestros trabajos, estamos muy ocupados a veces algunos, algunos salen tarde, y yo creo que sí es algo más complicado la comunicación en tiempos de pandemia, pero también nos ayudó para poder refrescar nuestras mentes, nuestra manera de componer, queríamos dar un respiro, un aire, algo fresco, seguimos siendo nosotros mismos, pero el nuevo tema que vamos a tener es algo, pues, como te comento, algo más fresco, entonces siento que la pandemia nos ayudó en este sentido, como a tomar un respiro y sentar bien las bases de lo que queremos hacer. Sí, porque también, como comenta Sergio, a veces pasa que hemos dejado de producir por estar tocando, o sea, llega un momento en el que estás tocando tan seguido, tan seguido, que a veces ni había tiempo de ensayar, o sea, obvio, ensayamos muchísimo para las primeras fechas y ya después las mismas fechas te van sirviendo de ensayo, al final de cuentas, pero no es lo mismo como ensayar en tu lugar de ensayo que tienes todo el tiempo del mundo para checar todo a detalle, pero, como comenta, sí como que nos sentamos, como que dijimos, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es la...? O sea, ¿de qué manera podemos llegar con esta nueva normalidad a la gente? ¿Qué les vamos a vender ahora en este momento? A fin de cuentas, somos un producto, o sea, como tal, es un producto que nos gusta hacer, o sea, no estamos así tampoco como que alguien nos tenga como títeres y nos diga qué hacer, eso no, somos nosotros mismos, siempre hemos sido en contra de la corriente, o sea, desde que yo tengo uso de razón, desde que empezamos con otras bandas antes de Hellway, siempre éramos los diferentes, siempre nos gustó como tú comentas la música de antes, o sea, la música, el rock clásico, tenemos una mezcla de sonidos muy variada por los mismos gustos musicales de todos los integrantes y eso hace el sonido Hellway, o sea, realmente a uno les gusta el punk, a uno les gusta el country, a uno les gusta el blues, a uno les gusta el heavy metal, o sea, todo es como una combinación de todos los gustos y eso es lo que es Hellway, o sea, realmente eso es lo que queremos mostrarle a la gente y como dice Sergio, la próxima canción que ya yo creo que a finales de marzo va a estar disponible en todas las plataformas digitales, redes sociales, yo creo que la gente que ya nos conocía se le va a hacer un poco diferente, pero les va a gustar, se los aseguro, y a la gente que no nos conoce siento que les va a gustar muchísimo también, o sea, yo siento que es un buen tema y este año vamos a seguir grabando todo el disco, vamos a seguir haciendo fechas donde se pueda, afortunadamente ya medio se está calmando en la cuestión de los foros, sé que no en todas las ciudades hay la libertad de ya poder hacer un show como estábamos acostumbrados, pero siento que ya está un poquito más respirado a comparación del año pasado que estaba en cero todo. Sí, así es y fíjense que justo eso me gusta de ustedes, que o sea, sí traen, como les decía, no traen algo nuevo, pero a la vez también me transportan algo retro, aparte empezando por el look, o sea, yo los veo y si digo son súper rockers, pero no es como que vas a ver un metalero, a mí no, o sea, se me hacen como de la vieja escuela, ¿me entiendes? O sea, yo los veo con ese look y así digo, o sea, guau, es como como si yo estuviera viendo no sé, videos de antes, o sea, no es una comparación porque no son iguales, pero sí te transporta en mi caso y también me gusta mucho el sonido porque justo lo acabas de decir, o sea, son una mezcla, ni siquiera es necesario o en mi caso como que leer tanto sobre ustedes porque cuando los escuché luego, luego te das cuenta que son una mezcla de muchos ritmos, mucha fusión de ritmos y está bien padre porque pues se abarcan todo y es como van a un público en general, no como que a un público, a un solo sector, o sea, está bien padre porque los puedo escuchar desde la gente como mi papá, no sé, casi de 60 años, hasta una persona como mi hijo, ¿no? de 13 años, joven, entonces, está bien padre porque, porque sí, sí, está, está bastante, ¿cómo podría, estoy buscando la palabra? Amena, rica, la música, o sea, sí es, sí es música para todo tipo de público. Sí, fíjate que cuando nos ponen con bandas muy metaleras o de death metal o nos ponen bandas así de grind y nos acomodan ahí o a veces nos ponen con bandas súper alternativas, poperas y como que estamos en ese, en esa balanza, no estamos tampoco ni tan presas, ni tan, ni tan metaleros como comentas y sí, pues todas nuestras influencias vienen desde ahí, desde el punk rock, el hard rock, el heavy, o sea, nos gusta hasta death metal, por ejemplo, Beto escucha cosas un poco más pesadas que nosotros, este, pero, pero es algo que también aprendemos nosotros, de repente nos gusta experimentar con, con sonidos, hay canciones que tenemos que al principio hasta, por ejemplo, inventamos un riff y al principio los demás sacan de onda, pero ya cuando unimos todos es cuando nacen esas canciones y cuando, cuando decidimos que va a ser parte de, de, de las nuevas canciones de Hellwood, por ejemplo, y sí, es algo que nos ha, nos ha llamado mucho la atención y pues también siempre estar, hemos participado en, en, en eventos con, de todo tipo de música, o sea, como te comento, desde, hasta te podría decir que música electrónica estuvimos una vez con, los de Brenda, no sé cómo se llaman, este, una banda de aquí de Aguascalientes, ah, que por cierto, somos de Aguascalientes, de la ciudad de Aguascalientes, este, hay una banda que nos tocó estar con ellos en una feria y, nada que ver, pero la gente se quedó a escucharnos, era gente que iba a ver a la otra banda, obvio había gente que iba a vernos a nosotros y vio a la otra banda y la otra, la gente de la otra banda nos vio a nosotros y fue algo como padre porque, porque, pues ahí empiezas a conocer otros proyectos, ¿no? O sea, son como ese tipo de experiencias las que nos han pasado. Para mí son una fusión de rock, no, fíjate que hasta eso, hasta esto nos han dicho muchas veces que estamos, bueno, yo creo que también nosotros nos identificamos con esas cosas que nos dice a veces la gente, que estamos más, más heavy que el hard rock, pero estamos más hard rock que el heavy metal, o sea, estamos como en una onda, ahí un poquito, te digo, el rock clásico, a veces no sabemos decir porque nos preguntan ¿y ustedes qué tocan? ¿qué tipo de metal tocan? ¿o qué tipo de rock? Y pues nos quedamos, a veces no sabemos cómo decirlo y a veces ya nada más lo más fácil decimos tocamos rock and roll, o sea, a fin de cuentas es rock and roll, es un estilo de vida, ahorita lo que comentabas del look ya es algo que, no sé, lo traemos ya desde hace muchos años, yo pienso que casi te puedo decir desde que estamos niños y nos fue brillando el sonido de Hellboy se fue haciendo conforme pasaron los años, conforme cambiaron los integrantes, las situaciones como ahorita lo de la pandemia, todo nos movió mucho a todos, pero tratamos siempre de traer la esencia que es lo que nos interesa y tratar de mantener esta parte, como comentábamos ahorita lo de TikTok, o sea, de mantener esta parte artística en la cuestión cultural de la música, o sea, seguir haciendo música de a de veras, o sea, seguir haciendo música tocada, grabada, como es, o sea, no estamos dependiendo nosotros de la tecnología para crear música, o sea, son baterías reales, son guitarras reales, son voces reales, porque ahorita, desgraciada o afortunadamente, la tecnología ahorita también ya está llevando a ser música robotizada y nunca hemos estado de acuerdo con eso, para otros estilos de música está muy bien, para otros géneros puede ser que se presten, pero el rock and roll va en otro camino y queremos seguir manteniendo esa esencia de la música rock, del rock and roll y esperemos que pues más adelante estemos también en otros lugares que no hemos conocido, o sea, porque nos faltan miles y miles de lugares que conocer en México o en el extranjero y esperemos que pues todo vaya en buen camino. Hemos tenido la fortuna de estar en foros muy importantes en la República Mexicana y nos faltan muchísimos más, esperemos próximamente estar por allá con todos ustedes y poder conocernos en persona y ojalá que sea pronto. Pues sí, esa es nuestra tirada, ¿no? Que en algún momento todas las bandas que hemos entrevistado pues vía internet que han sido todas, solamente hemos tenido una frente a frente de ahí fuera nadie, este, pues las podamos ver de frente y pues, no sé, nuestra tirada es invitarlos tal vez a comer una cerveza que ustedes se sientan cómodos como si estuvieran con sus cuates y platicar, ¿no? Más que algo tan formal, una entrevista formal, algo de cotorreo y que ustedes nos cuenten lo que, como ahorita, nos están compartiendo sus planes, sus proyectos que podamos saber, Porque sabemos que hay cosas que todavía no se pueden saber y hay que esperarnos a la sorpresa. Y otra cosa que sí quería decir es de que ustedes tienen ese sonido, o sea, me gusta porque ustedes tienen su estilo propio, o sea, voy a lo mismo, para mí son una fusión de rock, de sonidos de rock, ¿no? Es una fusión de rock y está bien padre, así que, ahora ya que tocan, pues somos una fusión de rock, ¿no? Así como hay bandas de fusión, o sea, hay bandas de fusión que escuchas y que se escala con cumbia y todo y suenan súper padre, pues ustedes son una fusión de rock realmente, o sea, como dices, no puedes llamarte heavy, ni hard rock, ni a lo mejor un metal y así, porque estás estás experimentando con todos esos sonidos y está bien padre, ¿no? Así es. Y todavía sus sonidos llevan más sonidos que tú te traes, ¿no? Como, este, no sé, jazz, este, el blues y todo eso, o sea, el rock realmente es una explosión de muchos, muchos sonidos y no están como que encasillados en uno solo. Oigan, chicos, y díganme si por ejemplo yo quiero comprar algo, ¿no? Una camisa, una gorra, ¿dónde los puedo contactar para comprar algo de Zumberto? Pues, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, ahorita tenemos Facebook, Instagram y pues básicamente por las redes sociales nos pueden mandar un mensajito y pues ya ahí mandamos la mercancía. Sí, tenemos envíos a toda la República Mexicana, este, tenemos como comenta Obed, tenemos playeras, CDs, gorras, stickers, tenemos pósters también, tenemos ahí muchas cosas de mercancía que a fin de cuentas también es algo con lo que nos apoyamos a nosotros como banda, este, para seguir invirtiendo en la misma banda, pero sí nos pueden mandar un mensaje en Facebook, un mensaje en Instagram y con todo gusto ahí tenemos de todas las tallas y de todos tamaños y están todos los modelos ahí disponibles, también nos pueden encontrar en las redes sociales como YouTube, bueno, más bien como las plataformas digitales está como YouTube Music, estamos en Spotify, en Reverb Nation, en SoundCloud, en Apple Music, en todas las plataformas nos pueden encontrar y como Hellway Band, este, así pegado y aparte, pues en nuestros, en nuestros perfiles de, de nuestros perfiles personales. Pero, pues ahí pueden encontrar todo, todo, todo el material y las canciones están para descarga gratuita también en lo que es Spotify. Muchas veces hay personas a las que les gusta más tener el CD físico, aunque no los, no lo escuchen, les gusta más tenerlo como, como parte de, ¿no?, de la colección así de las bandas que les gustan, etcétera. Pero tenemos esa opción también para la gente que, que a veces prefiera tenerlo en disco o luego nos los compran en los shows o nos pueden mandar pedir como ustedes gusten, ahí nos pueden encontrar. Ok, perfecto. ¿Tienen envíos en, en otras partes del mundo o únicamente ahorita en México? Este, en realidad sí se puede, hemos tenido muy pocas ahorita como envíos al extranjero por lo mismo de la pandemia, pero este, sí, sí lo hemos hecho. Hay, hay gente de otras partes del mundo que sí nos etiquetan siempre ahí con las gorras de Hellway en Europa, en Europa, por ejemplo, en, en, más que nada en Europa. Se me hace algo a veces muy chistoso cómo, cómo puede llegar ahorita por el internet, eso estaba padrísimo, eh, a, que nos escuchen del otro lado del mar, o sea, del otro lado del mundo, este, por ejemplo, subieron una, una fotografía con una, con una gorra de Hellway en Hungría y otra persona en República Checa con una playera de Hellway, o sea, eso para mí fue como algo padrísimo, al principio, pues, como que cuando empiezan a pasar ese tipo de cosas no te la crees, ¿no? Ya después empiezas a tener contacto con esa gente y se, se empieza a hacer cada vez más grande, se va llevando de boca en boca y, pues, esperemos tener la oportunidad de, de andar por allá en, en Europa en, en un próximo tiempo, en un tiempo no muy lejano y, pues, aquí en, en toda la República Mexicana, pues, hemos tenido muy buena respuesta, este, el trigo, desde el 2017 hasta, hasta que terminó el 2019, estuvimos de gira y estuvimos mucho en muchas, muchas ciudades, en algunas hasta las repetimos, o sea, fue algo muy, muy padre, en el Estado de México creo que estuvimos en un año como tres veces, o sea, eso para nosotros fue algo muy padre, este, en la Ciudad de México también otras tres veces, estuvimos en el Choco, estuvimos en, en, en el Café Iguana en Monterrey, o sea, eran lugares que teníamos muchísimas ganas de, de conocer y de, y de poder tocar aparte ahí, o sea, se han ido acomodando las cosas en ferias, en eventos culturales, abriendo shows para bandas que admiramos también, o sea, tuvimos la fortuna de estar con Rata Blanca, por ejemplo, hemos estado con Saratoga también, con, con Enforcer, una banda que nos gusta, que son suecos, ¿no? Con una banda sueca, estuvimos en San Luis Potosí, o sea, súper raro, o sea, eso fue lo que, lo que nos empezó a, a mover un poco, estuvimos también con Dave Evans, el primer vocalista de ACDC, con John Wyman, estuvimos con Gustavo Roegg de, de, de Rata Blanca, Neil Turbin de Antrax, con Robby Krieger de Los Doors, o sea, hemos tenido una, una, una muy buena respuesta, y a veces hasta con bandas que nada que ver con nosotros, o sea, nos han puesto también a veces, este, en carteles que, que nosotros, ni sabemos ni quién es el artista, y ya después tenemos la fortuna de conocerlos, pero sí ha estado medio, medio loco, estuvimos con Moderata una vez, buenos amigos, el buen Iñaki, que a veces sí, tú sabes, ¿no? Siempre está esa parte de broma, de Moderata, que porque, que dicen que no hacen rock y que no hace cuánto, pero deberían de ver, o sea, no pura idolatrarlos ni absolutamente nada, no va por ahí la onda, pero traen un show impresionante, son unos excelentes músicos, este, y nos abrieron las puertas y fue un show súper genial, o sea, realmente ha sido uno de los shows más grandes que hemos tenido, yo creo que como, como banda, y aunque te digo, todos les tiran ahí a los Moderata, que bla, 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 ¿no? etcétera, pero no va por ahí, sino realmente al público, o sea, les gustamos también al público, fue una experiencia muy padre, y ojalá se vuelva a repetir y con la banda que sea, ¿no? O sea, realmente no estamos cerrados a tocar con nadie, o sea, no somos como los clásicos truce, que hay, no, a mí nada más me gusta Megadeth, o me gusta Metallica, y no escucho nada de lo demás, o Slayer, o X banda, ¿no? Realmente siempre nos ha gustado compartir escenario con muchas, muchas bandas, de todos los estilos, y de todos los géneros, y yo creo que eso ha hecho, o ha logrado, que más gente nos escuche, este, porque a veces no te imaginas que, o sea, tal vez de 100 personas, con que le gustes a 10 personas, para nosotros es gratificante, porque esas 10 personas, la siguiente vez, te van a ir a ver, o sea, eso es lo que, lo que nos llama mucho la atención. Y lo que acabas de decir, ¿no? Que, que se va pasando de boca en boca, o sea, creo que la mejor publicidad, es cuando se va pasando de boca en boca, porque vas diciendo, oye, este, escuchaste esta banda, o te recomiendo esta banda, la escuchan y, ah, oye, yo te recomiendo esta, y así ya, se hace toda una cadenita, que llegaron ya hasta Europa, ¿no? Entonces, este, y seguramente yo estoy, estoy muy segura, que van a ir para allá, y que van a tocar allá, y en todos los lugares, habidos y por haber, y yo espero que regresen al estado, ¿en qué partes del estado tocaron? Estuvimos en el Shamrockis Cali, estuvimos en el 2018, me parece, luego fuimos a otro que se llama El Dublín, ¿sí se llamaba El Dublín? El Dublín, luego estuvimos en, en otro lugar que se llama, bueno, no sé, sí, sí, era El Dublín, ya me acordé, sí fue El Dublín, fue otro en Iscali, que es El Shamrock, y en el, en el que está en, bueno, Toluca, bueno, que no sé si sigue siendo parte del estado, en, en, el Kiss Lunch, se llama, con el buen Kiko Riojas, ahí estuvimos, este, y en los tres lugares, nos trataron genial, conocimos muy buenas bandas, y fue una experiencia muy, muy padre, ahí estuvimos, creo que han sido los únicos lugares, que han sido, es lástima, yo vivo aquí en el estado de México, aquí tienen su casa, yo no los conocía, hubiera ido por Ticuauti, Ticuauti Plan está aquí atrás, está ahí un buen Tulti, Ticuauti Plan está, está ahí atrás, el Chopo está, ay, ya me, ya me acordé de otro, ya me acordé de otro, que se llama El Máximo Rock, ese está en Atizapán, este, bueno, les voy a hacer la misma invitación, que les hago a todas las bandas, a todas, este, no van a hacer la excepción, aquí ya tienen su casa, aquí mi casa, su casa, y pues cuando, bueno, no creo que para el 20, ¿verdad? Porque creo que está muy, muy pronto, pero igual nos organizamos, de, y los, los invito a comer ahí con, con mi señora abuelita, que cocina bastante rico, que, que a ustedes no les tengo que decir de las delicias de México, porque pues son mexicanos, las conocen, pero, sí, pero aquí está mi casa, también, mi abuelita está encantada, porque le dije, ya le invité a todas, todas las bandas a tu casa, sí, aquí me los traes, y me dice, si les hago un pozo, solo es que les hago, sí, sí, ya le anda, ya le urge a la señora, entonces, este, igual, la invitación es para, para ustedes también, que sí, esperemos que todo esto pase, y que ya se acabe esto de la pandemia, yo creo que nosotros somos los que, tenemos que empezar con el ejemplo, de esa manera, haciendo los shows como, como se tienen que hacer por ahora, y para que ya después regrese, a como estábamos acostumbrados, ojalá que pase, y ojalá que sea pronto. Así es, chicos, y bueno, yo les quiero pedir algo, si ustedes, si ustedes tres, no sé, me pueden regalar, un saludo para toda la gente de Melópolis, que nos va a ver, que nos ve, y que nos siguen, por favor. Sí, claro que sí, Lizeth, les mandamos de parte de Hellway, un gran saludo, a toda la gente de Melópolis, este, sigan siendo fans, y apoyen, este gran canal. De verdad, muchísimas gracias a Melópolis, Capital, por la invitación, un placer estar con, con todos ustedes, y no se pierdan, próximamente Hellway, allá en el estado, a la gente que nos esté viendo, que, que le quede cerca por allá, en el máximo rock. Y pues, como dicen mis compañeros, un saludo a, a Metrópolis, Capital, eh, mucho rock and roll, y, y, y a darle, y a darle. Les agradezco, muchísimas gracias. Les agradezco mucho, chicos, este, y pues, igual, les deseo mucho éxito, la verdad, disfruté mucho la entrevista, espero que no sea la última. Un honor, un honor para nosotros, de verdad, gracias Melópolis, y gracias Lizeth, por la invitación, de verdad, muchas gracias. Chagas. Once again in this life, try to maintain peace of life, feeling the air that crosses my eyes, Listening to my heart is big A lot of time has passed the night And I don't know what to think Living on the highway Driving in the rain Falling through a rainbow It was like yesterday Living on the highway Driving in the rain Falling through a rainbow Feels like yesterday I try to enjoy life day by day No matter what they may say Cause in the end the only one is me Everything changes too fast The future moves away from my past And I need no way to my time Living on the highway Driving in the rain Falling through a rainbow Feels like yesterday Living on the highway Driving in the rain Falling through a rainbow Feels like yesterday Will change Don't expect too high Everything to enjoy your life You're ready to have like treasure I'm so happy to have like adhesive All that's cool And I need no way to mir Cause in the rain To me When they chatted Hopefully Have like For me I need my You're ready to go Analytica You're ready to go To me Before me I need no way toى I need no way to go Luego Come on track simplement � Or Ocean Surlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!